Te juro que te amo Si no estás conmigo yo no encuentro la salida Porque ya te necesito, yo te extraño demasiado Solo estoy feliz cuando andas a mi lado Platicando los dos juntos, abrazarte y decirte Todo lo que yo sí siento para nada que te miento Déjate confiar, eso eres dueña de mi corazón Solo quiero que tú sepas lo que yo te digo ahora Para que nunca lo olvides y tú siempre me recuerdes Si algo pasa aquí, como amigo tú me tienes Siempre te amaré, siempre te querré Como yo lo prometí, ya si yo lo cumpliré Mis palabras son sinceras, nunca vayas a dudar Dime cuándo te he fallado, responderás tú jamás Dime que hay que te respeto, enamorado yo me siento Y no solo eso, tú no sabes estar amada Que estás por donde yo está Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Mi sentimiento no cambiaré jamás Te amaré Te amaré, nunca yo te dejaré No llevamos mucho tiempo, pero lo único que sé Te ganaste tú mi amor, mi cariño y corazón Para mí tú vales mucho, quiero verte yo feliz Nada te pone triste, dime para qué así Tú eres diferente y eso yo lo sé muy bien Tú me tienes la confianza y yo te la doy también Aunque no te miro a diario, en mi mente siempre estás Y no lo voy a negar, no me da pena decir honesto Esté con mis amigos Yo les digo que te amo y lo único que necesito Cuatro de enero es la fecha que tú me diste La oportunidad, no me falles me dijiste Y lo estoy cumpliendo y lo seguiré haciendo No pensé quererte tanto, pero las cosas cambiaron Amarte hasta el fin, hasta este punto llegaron Loco enamorado, a tu corazón atado Pues me tienes bien clavado, yo me siento adorado Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Tan sincero, te juro que te amo Tonto el corazón